¡Sí se puede! 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 Buen día, Santa Coloma. Es un verdadero honor tomar la palabra en una ciudad que fue referencia del antifascismo y referencia de la lucha por la democracia contra la dictadura. Una ciudad que tuvo como hija a una libertaria como Julia Romera, que tuvo como alcalde a un cristiano y un comunista como Lluís Hernández. Es un verdadero honor tomar la palabra en vuestra ciudad. Santa Coloma es referencia de una Cataluña plural, diversa, mestiza y popular. Quizá aquí tenga más sentido que en ningún otro lugar decir Cataluña un sol poble. Me he enterado hace un cuarto de hora, porque me lo ha dicho un amigo por el Telegram, que también es de esta ciudad, yo no lo sabía, Carlos Azagra. Si algunos no hubiéramos conocido el PGB, probablemente Podemos no existiría. Muchísimas gracias también por haber sido un referente de la adolescencia de muchos de nosotros. Muchísimas gracias por tus palabras, Elisenda. Muchísimas gracias, Ada. Creo que Ada ha demostrado algunas cosas en las últimas semanas. En la política romana se distinguía entre el imperium y la autoritas. El imperium es algo que básicamente da el cargo. La autoritas la da la mirada de la gente y se demuestra en los momentos difíciles. En esas semanas tan difíciles para Cataluña y para Barcelona, creo que Ada ha demostrado que no solamente es la alcaldesa de Barcelona, sino que es la primera autoridad ética de Cataluña. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Cataluña en Común, a los que proceden de Esquerra Unida y Alternativa, a los que proceden de Iniciativa per Cataluña, a los que proceden de Barcelona en Común. Muchas gracias a todos por estar aquí y por invitarnos a participar. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Podem. Sin vosotros y sin vosotras no se construirá una nueva mayoría en Cataluña. Muchas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias también a Xavi por haber encarnado el espíritu que convirtió a Encomún Podem en la primera fuerza política en Cataluña en dos elecciones generales. Las claves de ese espíritu, las claves de aquella victoria, fueron construir la unidad desde la diversidad. La base constitutiva de la nación catalana es la diversidad. Y esa tendrá que ser la base de un proyecto político unitario que sea el instrumento de las clases populares en Cataluña para construir una mayoría que es necesaria aquí en Cataluña y que necesitamos también en España para echar de una vez al Partido Popular. Y ahí no sobra nadie. Hace falta seguir construyendo Encomún Podem un proyecto en el que tenga sitio todo el mundo, en el que la diversidad sea un valor, donde quepa Jaume Asens, donde quepa el Coscubiela, donde quepa Jésica, donde quepa Albano y Ángels y donde quepa Vicente Navarro. Necesitamos un proyecto amplio en el que quepa toda la gente que en Cataluña quiere construir una nueva mayoría. Y creo que estáis de acuerdo conmigo si digo que la mejor persona para encarnar ese espíritu unitario y diverso es Xavi Doménez, que probablemente sea quien mejor entendió en Cataluña lo que significaba Podemos en el Estado y lo que significaba Podem también aquí. Se habló mucho de un abrazo que terminó en un beso. Si aquel beso sirve para que se siga hablando de dos proyectos políticos soberanos que se miran de igual a igual, que son proyectos políticos hermanos, Podemos y en Comú Podem, pues que se siga hablando de ese beso. Hacen falta más besos en política y menos testosterona, como decía Ada. Quiero dar las gracias también a los compañeros y compañeras de fuera de Cataluña que están hoy aquí. Los compañeros de Madrid, Rafa Mayoral, Juan Carlos Monedero, Irene Montero, compañeros de Nafarroa, Guillén y Aidoia, compañeros de Galiza, Luis Villares y Carmen Santos, compañeros de Andalucía, Manolo Monereo y Noelia Vera, compañeros de Canarias, Meri Pita y Belén, Pablo Echenique, de Aragón, Ester y Pau, del País Valencià. Creo que me van a permitir deciros en su nombre gracias hermanos de Cataluña por invitarnos a celebrar vuestro día nacional con vosotros. Moltes gracias, compañes. Compartimos un espacio y un proyecto político. Un proyecto político que hoy gobierna en los principales ayuntamientos del Estado. ¿Sabéis lo que no soportan los viejos partidos? No solamente que hayamos demostrado que les podemos ganar elecciones, sino que gobernamos mejor que ellos. Solo hay un sueño comparable al que tiene el PDCAT de recuperar el Ayuntamiento de Barcelona, el que tiene el Partido Popular de recuperar el Ayuntamiento de Madrid. ¡Que sigan soñando! Porque el cambio político va a seguir en estos ayuntamientos. Lo que temen los poderosos, lo que temen las oligarquías y sus partidos políticos es que hoy, gobernando en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Coruña, en Cádiz, les hemos demostrado no solamente que sabemos hacer políticas sociales, no solamente que somos capaces de poner a la gente por delante cuando gobernamos, no solamente hemos demostrado que podemos gestionar de manera más eficaz, sino que les hemos demostrado que ese mito según el cual las cuentas solo le salían a la derecha es mentira. A la derecha las cuentas no le salen y nuestros ayuntamientos son una demostración de eficacia política. no soportan los que sueñan con volver a recuperar los ayuntamientos que un día utilizaron para enriquecerse, que les hemos demostrado en ellos lo que significa la palabra soberanía. Porque los soberanistas remunicipalizan los servicios públicos, los soberanistas hacen que el agua sea pública, los soberanistas no privatizan, los soberanistas no entregan el patrimonio público a manos privadas, los soberanistas protegen lo que es de la gente. Que ningún privatizador, que nadie que ose enriquecerse con lo público, que ningún vendedor de la sanidad pública o de la educación pública manche una palabra que es fundamento de la democracia como la palabra soberanía. Y eso es lo que están demostrando los ayuntamientos y por eso tienen tanto miedo, porque demostramos que se puede gobernar de otra forma y mucho mejor que ellos. en Cataluña, en Comú Podem, ganó dos elecciones generales. Igual que primero Podemos y después Podemos en Euskadi, igual que primero Podemos y después Unidos Podemos en Madrid, fue la segunda fuerza política más votada siendo la principal fuerza de oposición al Partido Popular. Hoy somos gobierno en los ayuntamientos, hoy somos alternativa de gobierno en España y somos el eje para construir una nueva mayoría en Cataluña. Por eso nos atacaron, por eso nos atacan y por eso tenemos que estar preparados para que nos sigan atacando. Y tenemos que aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. A nosotros nos han denunciado fascistas como los de manos limpias. Nosotros hemos visto cómo el Partido Popular utilizaba el Ministerio del Interior a policías que venían del franquismo trabajando con periodistas basura para construir titulares en contra de nuestra formación política. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las conclusiones de la Comisión Parlamentaria sobre el uso partidista del Ministerio del Interior, que las cloacas del Estado que se utilizaron para atacar a partidos catalanes se utilizaron también para atacar a Podemos. Pero esos ataques, esa basura, esas denuncias de fascistas no es lo que más me preocupa. lo único que nos ha hecho débiles frente al adversario es que nos vieran desunidos. Hay un mandato que nos dieron en Vistalegre que fue unidad por encima de todas las cosas. Unidad. Cuando se produjo la Asamblea Constitutiva de Cataluña en Comú por respeto orgánico no asistí y envié un vídeo. En ese vídeo decía algo que quiero recordar hoy aquí. La unidad dentro de la diversidad, dentro de la pluralidad es imprescindible para que sigamos siendo un instrumento de las clases populares para cambiar las cosas. Hay algo mucho más importante que Cataluña en Comú. Hay algo mucho más importante que Podem. La corresponsabilidad de construir un instrumento que sirva para mejorar la vida de la gente. Eso está por encima de cualquier planteamiento individual. Eso es lo que nos hace fuertes para resistir todos los ataques, toda la mentira, toda la basura que las fuerzas de la restauración, que las oligarquías quieran echar sobre nosotros. Tenemos una tarea en Cataluña y en España y esa tarea pasa por echar a los corruptos de las instituciones y por construir en Cataluña una mayoría política. Hoy es un día muy especial en Cataluña. Hoy es el día de la dignidad nacional. ¿Cómo no emocionarse imaginando a aquellos barceloneses defenderse el 11 de septiembre de 1714? ¿Cómo no emocionarse imaginando a ese pueblo de Barcelona liderado por ese soldado español, el Villarroel de Sánchez Piñol, liderando a gentes humildes mientras los felpudos rojos se ponían a cubierto y preparaban sus planes de futuro? Hoy os quiero decir como español, como alguien que se siente orgulloso de ser español en Cataluña, visca Cataluña iure y soberana, visca la fraternidad. Vamos a hablar claro, sin ambigüedad. Hoy la soberanía de Cataluña está puesta en cuestión. Hay que responder a una pregunta, es una pregunta sencilla y no vale responderla con ambigüedad. ¿Quién está negando la soberanía de Cataluña? Un nombre, en dos palabras, Partido Popular. ¿Y sabéis por qué el Partido Popular niega la soberanía en Cataluña? Porque puede, porque siguen parasitando el Estado, porque tienen un instrumento que le permite controlar ministerios, que le permite controlar la televisión pública, que le permite armar todo un aparato de poder para resistir el impulso democrático. ¿Quién encarna la corrupción en España? El Partido Popular. ¿Quién ha utilizado el Ministerio de Justicia para proteger a los corruptos? El Partido Popular. ¿Quién ha utilizado el Ministerio del Interior para proteger a los corruptos? El Partido Popular. ¿Quién utilizó el Ministerio de Hacienda para dar una amnistía fiscal a los amigos del Gobierno? El Partido Popular. ¿Quién incendió Cataluña forzando al Tribunal Constitucional a modificar un estatut que habían votado los catalanes y las catalanas? El Partido Popular. ¿Quién niega la esencia de España al decir que España es uninacional? El Partido Popular. ¿Quién se atrevió a decir a Gerardo Pisarello que tenía que pedir perdón por haber nacido en América Latina? El Partido Popular. Los que tienen que pedir perdón son los corruptos. Los que tienen que pedir perdón son los ladrones. Los que tienen que pedir perdón a Cataluña y España son los que han utilizado las instituciones de todos para enriquecerse. Ese partido no está preparado para ofrecer un proyecto de país ni a España ni para respetar los derechos nacionales y democráticos de Cataluña. Pero mucho cuidado porque tienen secuestrado un Estado y sin ambigüedad con toda la claridad del mundo para que se entienda qué es lo que tiene que hacer todo aquel que defienda la soberanía en Cataluña. Lo primero, lo urgente, lo imprescindible, arrimar el hombro para sacar al Partido Popular del gobierno en España sin ambigüedades. ¿Qué es lo que teme el PP? ¿Que hagamos una comisión en el Congreso para discutir de Cataluña? Pero si hasta han dicho que van a participar ellos en la comisión, están aterrados. A nosotros nos parece bien hacer esa comisión, la llevamos proponiendo dos años, pero ¿de verdad pensáis que los problemas de Cataluña se resuelven con una comisión en el Congreso de los Diputados? ¿De verdad pensáis que eso preocupa al Partido Popular? Lo que le preocupa al Partido Popular es que le quitemos el último reducto que les queda para resistir y para proteger a sus corruptos y es que todavía controlan ministerios, todavía controlan el gobierno, todavía se pueden permitir contratar a los tertulianos de la COP en la televisión pública que pagan todos los ciudadanos. Eso es lo que les preocupa, que les echemos de ahí, que les saquemos de ahí. Podemos derrotar al Partido Popular solamente con movilizaciones. Fijaos, yo vengo de los movimientos sociales, conocí a Jaume Asens y a Ada allí en los movimientos contra la globalización económica y aprendí lo desigual que es el combate entre los movimientos sociales y un gobierno cuando ante el gobierno responden los principales poderes del Estado. Es un combate enormemente desigual y llevan años preparándose para resistir en ese búnker con leyes mordaza, dispuestos a forzar la ley, dispuestos a utilizar a las fuerzas de seguridad para buscar papeletas en sedes de periódicos. No les vamos a poder derrotar solamente con movilizaciones. Hay una oportunidad de construir un compromiso histórico democrático entre gente que pensamos diferente para sacar a la mayor amenaza a la democracia española que se llama Partido Popular. Hay que sacarles del gobierno. es evidente que eso es lo que le preocupa. Yo no sé si aquí en Cataluña se habla mucho de Castilla-La Mancha. Por cierto, el nuevo vicepresidente de Castilla-La Mancha, José García Molina, habla catalán perfectamente porque se crió en el Hospitalet. A ver si le traen aquí a dar una entrevista. Pues sabéis lo que decían el Partido Popular que Castilla-La Mancha se había convertido en la Venezuela española, que Toledo era la nueva Caracas. ¿Y sabéis por qué dicen eso en una comunidad autónoma aparentemente pequeña en la que Podemos tampoco tuvo tantísimos votos? Porque de repente hay un vicepresidente de Podemos y hay una consejera de Podemos y demostramos que podemos gobernar sin ellos y ese gobierno contribuye a imaginar que más temprano que tarde vamos a poder estar también en un gobierno del Estado y entonces se les acabó el chollo a los corruptos y a los ladrones. Eso es lo que más les preocupa y es evidente escuchándoles hablar. Por eso, ¿qué hay que hacer sin ninguna ambigüedad? Hay que construir una amplia alianza, un amplio compromiso histórico democrático en el que son bienvenidas fuerzas políticas que pensamos muy diferente pero que tenemos la obligación histórica de defender los mínimos fundamentos de la democracia que está amenazando el Partido Popular. Hay algunos que dicen que el Partido Nacionalista Vasco y que el PDCAT el PDCAT de Madrid por lo menos siempre preferirá pactar con el Partido Popular antes que permitir un gobierno en el que estemos nosotros. Es cierto que en el pasado fue así pero estoy convencido que muchos ciudadanos que votan al Partido Nacionalista Vasco o al PDCAT les horroriza ver lo que está haciendo el Partido Popular parasitando el Estado con los derechos nacionales de los pueblos y con la corrupción. Estoy en las antípodas ideológicas del Partido Nacionalista Vasco y del PDCAT pero hace falta un nuevo compromiso histórico democrático para sacar a la mayor amenaza contra la democracia española que es el Partido Popular. Y les quiero pedir que reflexionen que entiendan que es necesario sacarles del gobierno que no hay cheque que no hay dinero que justifique que el PP siga parasitando el gobierno. Hay quien dice que a la hora de la verdad el Partido Socialista estará con el PP. Creo que yo no soy de las personas de Podemos que haya sido tibio a la hora de decir ciertas verdades al Partido Socialista. A lo mejor otro sí. Creo que yo no. Que nunca fue tibio. Nunca fui tibio. Y sin embargo vi lo que ocurrió en los últimos meses y vi como la militancia de ese partido dio una lección a las oligarquías y dio una lección a los aparatos de ese partido. Y vi también cómo Pedro Sánchez ganó las primarias a Susana Díaz diciendo que España era un país plurinacional. Lo vi y lo oí. Y los militantes estaban de acuerdo con lo que estábamos diciendo nosotros. Y los militantes le dieron un mensaje un mensaje muy claro que preferimos más cerca de los de Podemos que de los del Partido Popular. No sabemos qué pasará al final pero nosotros tendemos la mano. Nosotros queremos confiar en que cuando decían que Cataluña es plurinacional lo decían en serio. Que no se referían a folclore o a elementos culturales. Que entendían el significado político de esa palabra. Y que van a entender que en este momento hay una urgencia democrática para España y para Cataluña que es sacar al Partido Popular del gobierno. Dejadme que os lea algo. Cito literal. Hemos de lograr que Sánchez entienda que tarde o temprano Cataluña tendrá que votar su encaje en España porque es lo que quiere el 80% de los catalanes. La reforma constitucional tendría que abrir la vía para que se pueda realizar una consulta en Cataluña. No lo ha dicho nadie de Podemos. Lo dijo Nuria Parlón alcaldesa de esta ciudad. somos muy diferentes al Partido Socialista muy diferentes también somos muy diferentes a Esquerra Republicana de Cataluña pero pensamos que ha llegado el momento de construir una nueva alianza un nuevo compromiso histórico democrático que nos sirva para algo que es fundamental para Cataluña y para España que es sacar al Partido Popular del Gobierno para construir un Gobierno progresista en España y una nueva mayoría progresista que se convierta en Gobierno también en Cataluña. Creo que no es imposible y se les nota preocupados creo que no es imposible imaginar un Gobierno progresista en Cataluña dialogando con un Gobierno progresista en España para que haya finalmente en Cataluña un referéndum en el que los ciudadanos catalanes decidan libremente su relación jurídica con el resto del Estado. Yo digo lo que nosotros diremos en aquel momento y lo diremos con la misma claridad que lo hemos dicho siempre nos gustaría que la nación catalana construyera un proyecto colectivo con el resto de pueblos y naciones de España es lo que nos gustaría trabajaremos para que los valores republicanos construyan una nueva idea de país distinta a la que lo identifica con la corona o con un rey trabajaremos en esa dirección pero trabajando en esa dirección trabajando en la dirección en la que esa mirada cómplice de Ada Colau con Manuela Carmena se pueda convertir en una idea que sirva para vehicular las relaciones de los pueblos y las naciones del Estado español defendiendo eso con toda nuestra fuerza aceptaremos siempre siempre lo que decida el pueblo de Cataluña con todos vosotros y vosotras Xavi Duménez aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!